El tiempo es algo, algo que no existe Existimos nosotros, somos lo que persiste Que corta se hace la noche, pero en verdad es larga Que largo se hace el día, cuando es verdad es muy corto A veces una hora es interminable, cuando esperas algo impaciente A veces esa hora es horrenda, cuando soportas castigo pendiente El tiempo es algo, algo que no existe Existimos nosotros, somos lo que persiste Que larga se hace una espera Que sabes cuando llegará Por eso no esperes nada, porque lo que tenga que llegar, llegará Nosotros somos los que pasamos, los que vamos al infinito Nacemos un día y desde ese instante, comienzas a morir y sigues adelante Existimos nosotros, nosotros somos lo que persiste ¡Ey, ey, ey, ey!